Hombre, yo creo que los Juegos de París para el deporte español y en este caso para el piragüismo van a ser muy, muy buenos. Espero que lo sean porque espero estar allí, pero sí, yo creo que nos va a ir muy, muy, muy bien. Y eso traducido en, como hablamos de medallitos, a nivel personal. La verdad que no sé, te diría que 6-7 medallas en piragüismo, yo siempre quiero tirar por lo alto, pero vamos, que no sé ahora mismo decirte exactamente en el deporte español, pero sí que en el piragüismo yo apostaría por 6 o 7 medallas. ¿Y a nivel personal? Bueno, ¿a qué te refieres? ¿A ti? ¿Cuántas medallas? Yo, o sea, tengo claro que voy a luchar, por lo menos voy a luchar por dos. Yo me veo, me veo consiguiendo dos medallas olímpicas, pero bueno, es que todavía hay mucho trabajo que hacer para eso y sería mi sueño. Ha sido, ha sido.